Música Música Que la cosa contigo Gente no estoy en el sitio No estoy en mi setup gaming Porque es que una persona me la ha quitado Este es mi nuevo setup Me la ha quitado una persona Que voy a grabar un video hoy Y bueno pues Que me das tonta Vale a ver explica que vamos a hacer hoy Voy a aprender a jugar a fortnite Vale voy a aprender a jugar a fortnite No tienen ni idea vale De vez en cuando me ha mirado a mi Alguna vez jugar y me ha dicho que soy el mejor jugador del mundo Mentira Que tienen que hacer los suscriptores primero antes de nada Darle like y suscribirse Y que más Y ya Y hacerse miembro del canal Y poner el codigo vertus en la tienda de fortnite Y ya esta todo Tiene la opcion de jugar una partida directamente O de aprender en poquito lo que sea No se ni como se pica ni como se dispara Vamos a ver Antes de nada elige tu skin Vale con la skin El platano Vale al circulo Vale ahi te sale R Osea de disparar para construir una pared R1 Vale R1 Para un suelo R1 es el delante javier No se que hace decir Ahora L2 Son las escaleras Y puedes andar Osea y darle a las escaleras Si pero tienes que apuntar con el de arriba Ahi vale Y L1 No Mira 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 que diosa Ahora Una pared El que? No Eso es un suelo Vas a aprender a disparar Disparandole a la A la piedra A la de arriba A la de arriba Ahí esta Pero si no se mueve la piedra Cuando se mueve la piedra No da igual Manténlo Manténlo Ahora hay que meter a la jugueta Que le pasa? Dale el L1 Y cambia y dispararle al árbol de allí A este? Si apuntando Raquel Voy voy Guau Pero mas rapido Es que si no lo pico Vale siguiente Ya se ha aprendido Vamonos para jugar a la partida Ya? Ya esta No estoy lista Si estas lista Estas mas que lista Me voy a esconder vale? Estas mas que lista Que mono es mi pájaro Vete para allá Vete para allá Para allá para abajo Ahí va Que es eso que hay ahí? Susetas Que monas Comentelas Estas mas que te ha escucho Ay que lindas Ten cuidado porque puedes encontrar a personas por ahí Si las escuchas Cuidado No escucho nada Como se baila? A la flecha de abajo A la flecha de abajo Dale a... Con el joystick este Vaya mierda baila Que chulo Tienes que saltar Tienes que saltar y ya esta Raquel Uy Bueno ojo 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 Un buen Y Un 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 Otra otra vuelta. Estás tú diciendo muchas cosas, eh. Dale, a disparar y rápidamente le das al cuadrado. ¿Qué ha pasado? No me has cogido. Da igual, da igual. Continúa. Féjate para la zona, hija mía. ¿Dónde está la zona? Más está dentro. ¿Va, si quieres? ¿Es un amigo? Dale a disparar. Ya me voy a bailarle algo. Dale a disparar, Raquel. Dale a disparar. Me ha hecho el mierda que tocás. Dale R2. Pero a mí, alguna parte que te salga, no te salga la X. No, no. Ten cuidado, que si quieres mucho te puedes matar, eh. No, no. Uff. Ah, vale, la tormenta. Ahora ya os vais a ocupar de inflar. ¿Vale? Ponte la segunda, la tercera arma. Esa. Esa, esa. Verde es un Franco. ¿Qué? Lo verde que tienes es un Franco tirador. Wow. Puntas y mira para arriba. La casa esa de ahí arriba, esto raro. No, arriba. Ahí. Y disparas y ves, mira ahí. Ay, hay una persona. Dispara por disparar. Y hay otra. Dispara. Pues si es que no le voy a dar. Tú dispara ahí. Mira ese amigo tuyo. ¿Por qué me dispara en el ****? En el caso, que vayas con él o algo, dices. Sí. Pobre tipo, ¿a quién me ha ido a elegir? Te imaginas, te imaginas que le doy. A la derecha hay gente. Me refiero a la lava. Como te toques la lava, te quema y te puede matar. Me dispara a la delante. No, Alberto, me da miedo. Te voy a dar mano a la izquierda. Me da miedo. Porque lo tienes detrás. No, me echaba adelante. Sí, le dispara detrás. Mira eso, mira lo tienes ahí. No, no, no. Me da miedo. Alberto, ¿cómo se disparaba? Ese es marimo también, eh. Ponte la arma. ¿Por qué no me ha matado? ¿Pero quieres mirar dónde está ahí, familia? Yo qué sé. Mira lo tienes ahí. Sí, sí, ya, ya, ya. Ponte y dispara. ¡Ponte la arma! ¡Ponte la arma! ¡Ponte la arma! ¡Ponte la arma! Se ha matado. ¡Míralo! ¡Sipara! ¡No! ¡Dónde está! ¡Sipara! ¡Ponte la arma! ¡No le voy a dar! ¡Ah! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡La lila! ¿Cómo se hace esto? ¡La lila! ¡Y sube para arriba! ¡Arriba! ¡Ponte la arma! ¡Ponte la arma! ¡No puedo! ¡No Alberto! ¡Esto me va a matar la lava! Voy para arriba. Me vas a dar una instrucción. Mira, a la derecha tienes uno. A ver si la matas. ¡Ya, ya! ¡Me pongo en el lío! Vale, ponte la azul. ¡Monte la azul! ¡Muévete! ¡Muévete que en el TD! ¡Ahí va! ¡Muévete que es la célula! ¡No duele Dante! ¡No duele Trabajo! ¡Cuidado! ¡Atta fuerte! ¡Ay! 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 ¡Alberto! 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 Me da miedo! esto es muy difícil vamos a ver es para ah 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 Hasta puntico de morir, lo he eliminado, ya dos, si, venga porque hay que hacerte otra más, porque saldrá una, mira se cae el drámico, ya he hecho dos, yo ya puedo morir tranquila Es que hemos matado a otra persona, a otra persona, alberto estoy en racha Recarga, recarga, no se como se recarga, joderado Raquel, no se que estoy haciendo ¿Esto que es? Es que no veía el puntito, ahí tienes otro Ah vale, ahora ya morir Joder, pero he hecho tres, pero eso ha sido redonda la partida Vaya, que me prepare para, para despedir a mis fans ¿Qué haces? Espero que os hayan gustado mis tres kills ¿Y cuántos likes pedimos? Para el próximo vídeo ¿Qué? ¿Contéstame? Bueno pues nada Bueno pues para el próximo vídeo, en el que salga yo, el vídeo tiene que llegar a 300 likes Y... Si habéis llegado hasta aquí, decirme lo bien que me he hecho el make-up Y ya está ¿Qué dices de make-up? El maquillaje, eh, me he maquillado apuesta para vosotros Adiós 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 Adiós